Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, tiene esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que es el Rocket League. Bueno, hay partido, hay grupo para jugar, vamos a ver qué tal se nos da, lo importante como siempre digo es ayudar, habéis visto las pruebas de esas que estaba al lado, lo estaba viendo, me gustaron mucho, no, hay que estorbar de vez en cuando, sacamos la pelota, nos la llevamos, no, no pude, no pude, no, 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 qué pasa, qué caos hay ahora, uy, pues se me daba con efecto, vamos a esperar al centro, viene el centro, viene el centro, y no, no, lo siento, le di fuera, se la quité a mi compañero, me rabia, bien, despejamos el balón, me siento como golpeado, no, no podemos hacer nada, ahí no pudimos hacer nada, corrí detrás del balón, pero no llegamos, estábamos lejos, ya habéis visto, qué pena, bueno, vamos a por la pelota, bien, primer tiro, sigo de primero las estadísticas de mi equipo, pero hay que meter gol, lo importante es ayudar con el gol ganador, uy, se me tocaba yo primero, vamos, llévatela, la va a despejar, y es cuando yo trataré de, bien, un centro, un centro bueno, bueno, fue bueno, pero no lo vi a nadie, vamos, por eso hay que estar atento, ellos están de ese lado, pues yo me vengo de este, uno, y ese, chute, hubo sido peligrosísimo, gol, incluso, bueno, ahí, le habíamos dado todos, sácala, bien, vamos a llevársela, para adelante, dale, para adelante, dale, para adelante, céntrala, céntrala, y yo la espero, bien, 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 lo importante ya es meter gol, no importa quién sea, Bien, que bueno, buen disparo, muy buen disparo, muy buen disparo, bueno, es que también lo metió el otro, fue un autogol, pero bueno, ha ido igual, el dice lo tengo y el que vaya con la pelota, no logro coger el turno máximo, bien, céntrala, bien, yo voy tratando de centrar también, céntrala, céntrala compi, bien, uuuh, estuvo cerca, estuvo cerca, pero con cerca no vale, hay que meterla, uuuh, muy buena, muy buena, bueno, lo importante es ganar, si no me soy yo el que meto los goles, pero lo importante es ganar y ayudar, por cierto, ok, siempre ayudar, intentar centrar la pelota, intentar darle la primera pelota, voy a ello ahora, así, y estar atento a los centros, yo lo que hago, fijaos, primero, hay que despejar esta, yo lo que hago es donde van ellos, yo voy al lado contrario, ven, ahí hay uno, pues yo voy al lado contrario, espero el centro, uuh, también hay espejes peligrosos, y cuando viene la pelota, pues tratar de estar ahí para ayudar, uy, me ha tocado un poco, uy, bien, estorbar al contrario es importantísimo también, uy, qué haces ahí, me voy a encontrar en medio para delante, no, ahí no veo a quien le estoy dando, pero ahí, no hay si entra, no hay si entra, no, pero fue un centro, mira, siempre tirarte centro, ahí se va a entrar, qué mala suerte tenemos y entra, lo importante es que vamos ganando, bien, lo importante es que vamos ganando y lo importante es ganar, por lo menos ayudar, y si no eres tú el que mete goles, por lo menos ayuda, mira, ahí despejo y eso es una ayuda, si te pones a ver, no cuenta en puntos, pero ayudas, o sea, no estorbar, no meter autogoles, importantísimo, evitarlo, porque a veces toca, no puedes hacer nada, uy, no, me pasé, bueno, hice un chute, ahora que estoy recordando, que golpeo en la pared y casi entraba, no sé si recordar, es bien, pero estaba yo ahí, por si acaso, en puntuación, bueno, tengo 110, tampoco es que sea tan bajo, pero hemos ganado, y importantísimo ganar, ayudar, 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 y que no se vaya, no habéis visto las ruedas, me ha gustado, bueno, ya esto está listo, ya esto está listo, vamos a ver si por lo menos metemos ya el, no, si lo de atrás no lo voy a meter, volamos, bueno gente, ¿qué te ha parecido? Bueno, parece que hay partido, vamos a ver qué tal se nos da, esta vez, lo importante, como siempre digo, ayuda, ayuda, siempre ayudar, centrar, si no metes goles, pues ayuda a defender, no siempre eres tú el goleador, o goleadora, lo importante es ayudar, mira, 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 qué buena manera de comenzar, gola a estos señores, felicitarme, por favor, en este momento, ir haciéndome la ola, venga, mueve los brazos, qué bueno, me ha gustado, vaya manera de iniciar, vamos a darle a la pelota, no, no he llegado, lo importante, como digo, siempre es ayudar, defiende, defiende bien, yo por si acaso, me quedo, uy, lo habéis visto, y si puedes estorbar al contrario, también, fíjate, ellos van por ahí, yo voy por este lado, buscando el centro, uy, estaba muy mal posicionado, pero bueno, ya sabes que como soy nuevo, no me justifico, pero al ser nuevo, pues me cuesta, uy, ahí choqué a mi compi, lo siento, lo siento, lo importante, diga, lo siento, una persona se siente bien cuando ve que lo has hecho sin querer, y que has dado cuenta que lo has hecho sin querer, vamos ganando, importantísimo, el combi, gol, venga, un centro, fíjate que cuando yo defiendo, yo me pongo al lado contrario de la portería, para poder atacarla, uy, no, no, ahí, nos liamos todos, ahí, nos liamos todos, ha sido problemático, porque mira, ahí, estábamos todos ahí, bueno, fue muy lioso, recuerda que los partidos estos son caóticos, son caóticos, realmente, y cualquier pelota puede entrar, tuya o de ellos, incluso de motogol, entonces es importante siempre centrar, centrar, primero te da puntos, bien, 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 uy, esto no sé, qué salvada, qué salvada le ha dado al tío, estaba muy bien posicionado, bien, ahí despejamos, otra salvada, aunque no me sume puntos, pero ir ayudando al equipo, es importante, bien, me quedé mis patas arriba, venga, Alex, el centro, ahí viene el centro, bien, buen pase, buen pase, vamos a verlo, por favor, vamos a verlo, mira, mira, vengo, yo, y papum, qué buen pase, me ha gustado, golazo, bellísimo, bueno, los dos goles son míos, increíble, bueno, increíble, bueno, increíble, no lo había metido yo hat-trick en otros partidos, pero que sean los dos únicos míos, últimamente estoy jugando mejor, creo yo, venga, pa'lante, uy, lado contrario de ellos, esperando el centro, uy, incluso yo puedo centrar, o sea, no es que estés buscando siempre el remate, tú, pero, tú puedes centrar también, si ves que ellos no están, pues centras tú, lo importante no están los dos juntos o tres juntos, porque si no, ninguno va a llegar a ningún sitio, ni ellos al centrar, ni al rematar, ni nada, ves, están los dos allí, ahora despejamos un poco, acercamos al centro, bien, al compi, menos mal que no estorbe, uy, qué salvada, qué salvada, estuvo cerca, lo que no entiendo es por qué mi compañero se las trajo hasta acá, venga, vamos, uy, ahora viene la pelota para acá, entonces ya estamos preparados, teoría tiene que venir a sacar, uy, si vino y fallé, qué pena, a ver mis compis allí, que está en pilas, perfecto, tengo el turbo a tope, lo importante es que la pelota quede de aquel lado, para que no metan ellos el gol, si no, si no lo metemos nosotros, bueno, uy, casi entra, si no lo metemos nosotros, por lo menos que ellos no tengan oportunidad de meterlo, porque un empate nos puede venir mal en el último momento, toma, importante ir estorbando de vez en cuando, bien, 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 vamos, métela, 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 está solito, uy, qué ha pasado, ah, estaba el otro, toma, uno menos, vamos al centro, vamos al centro, uy, no, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, qué mala suerte, uy, qué le iba a dar a este, si le daba, lo reventaba, más que todo estorbado, recuerden que la pelota tiene que estar allí, quedan 30 segundos, venga, toma, reventé a uno, o a dos, no sé, uy, estuvo cerca esa, no hay problema, vamos a poner, no hay problema, no, 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 último momento no, con los dos goles míos, señores, con los dos goles míos, felicitarme, hazme la gula, haz lo que quieras, si quieres jugar conmigo, recuérdate, búscame, a veces no leo los mensajes, por favor, pero me escribís en mi canal, oye, mira, me he suscrito, perdón, me he agregado, y quiero jugar contigo, tal día, yo, utilizo Discord, para hablar, así que, si quieres jugar conmigo, lo instaláis, señores, me ha gustado, dale like, por favor, dos goles míos, coméntalo, para, para que yo sepa que, que te ha gustado, o lo que no te ha gustado, y, y por favor, compártelo, para que otras personas puedan disfrutarlo, te repito, si quieres jugar conmigo, me agregas como amigo, y me lo dices, porque si no, no me entero, ok, y vete descargando, si quieres jugar conmigo, al Discord, para hablar, ok, que es un programa gratuito, es mucho más liviano, que el Skype, y cualquier otro programa, UTS, gracias de nuevo, por estar ahí, gracias por tu tiempo, me he divertido, nos vemos en la próxima, chao, gente,